Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este quinto ciclo de charlas programado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, titulado Economía Caribeña en tres tiempos, siglo XVIII al XIX, en el contexto del 75 aniversario de fundación de nuestra institución. En la mañana de hoy tenemos con nosotros a la doctora Argeria Pacheco Díaz, del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, quien nos estará ofreciendo la conferencia titulada Relaciones Comerciales entre Hamburgo, San Tomás y Puerto Rico en el siglo XIX. En nombre del personal del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, bienvenidos sean todos y todas y que disfruten esta actividad. Ahora quisiera dejarlos a ustedes con la compañera Magali Sintrón-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, para que haga la presentación formal de nuestra invitada. Compañera. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Argeria Pacheco Díaz, quien es catedrática auxiliar del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Su formación académica incluye una licenciatura en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 1999, una maestría en Historia Moderna y Contemporánea que realizó en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en la Ciudad de México en 2002 y un doctorado en Historia que obtuvo en la Universidad de Hamburgo en Alemania en 2008. Es autora del libro Relaciones Comerciales entre Hamburgo, Puerto Rico y San Tomás, 1814-1867, publicado en 2012 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como del libro Una estrategia imperial, el situado de Nueva España a Puerto Rico, 1765-1821, publicado en 2005 por el Instituto Mora. Además, ha colaborado en revistas especializadas y participado con capítulos de libros, entre los cuales se encuentran los trabajos sobre la presencia danesa y alemana en el Caribe en la colección de las Antillas, publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. En cuanto a la charla de hoy, nos indica la ponente que en el siglo XIX, Hamburgo era uno de los principales puertos de Europa, en el que se llevaba a cabo una intensa actividad comercial de redistribución de mercancías, y sus vínculos se extendían a puntos de varios continentes. La ubicación geográfica de la ciudad, a orillas del río Elba y entre el Mar del Norte y el Báltico, así como sus políticas económicas, fueron fundamentales para la consolidación y predominio de este entrepot. La cercanía de Hamburgo a Dinamarca y el acceso a su colonia San Tomás en las Islas Vírgenes, condujeron a que se estrecharan los vínculos con Puerto Rico. En esta presentación, se analizarán las características del puerto hamburgues y las principales coyunturas del comercio y la navegación entre Hamburgo y Puerto Rico. Con ello, se contribuye a conocer el complejo entramado del Caribe de la época, así como a desentrañar las dinámicas comerciales que se desarrollaron en el Atlántico. Ahora, dejo con ustedes a la doctora Argelia Pacheco Díaz. Buenos días. Quisiera agradecer la muy amable invitación que me hiciera el Centro de Investigaciones Históricas para participar en este ciclo de conferencias. Igualmente, agradezco profundamente la presencia de profesores, compañeros, estudiantes y amigos quienes me honran con su presencia el día de hoy. La investigación que les presento el día de hoy surge a raíz del trabajo de investigación que realicé al investigar el situado novohispano para Puerto Rico en la segunda mitad del siglo 18. Revisando la documentación resguardada en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, así como luego de la consulta de fuentes impresas y de bibliografía, hay una observación recurrente en el sentido de que en la isla de Puerto Rico hay una constante falta de moneda de plata circulante. Esto llama la atención dado que es precisamente en la segunda mitad del siglo 19 que las remesas en moneda de plata que salen desde el puerto de Veracruz hacia Puerto Rico tienen su momento más álgido. En la bibliografía, tanto como en la documentación, se reporta que son los extranjeros, ya sea por medio del comercio legal o ilegal, los que están extrayendo esa moneda de plata de la isla. Al respecto, menciono lo que escribe Frey Abad y la sierra para la década de 1770. Él expresaba que, cito, el extranjero no les trae plata, antes bien lleva lo que se veía en la isla. Y así, todo el giro está reducido a un intercambio desproporcionado de ropas por frutos y plata. Me gustaría, por favor, si pudieran proyectar la presentación en el primer mapa. Igualmente, las estadísticas comerciales del periodo de 1700 a 1783, presentadas por el profesor Ángel López Cantos. Muchas gracias. Revelan que las islas de Santo Tomás y Santa Cruz, ambas colonias danesas, eran las principales proveedoras de mercancías para la isla, seguida de las colonias holandesas de Curacao y San Eustaquio. De ahí que estas islas fueran las que extrajeran el metal precioso. Otra fuente de la época señala que en la isla de Santo Tomás, la abundancia de moneda de plata era tal que hacía que la vida allí fuera muy cara. Esta isla vendía a Puerto Rico manufacturas, harina y esclavos, extrayendo a cambio la moneda de plata. Si nosotros observamos el mapa, podemos ver que tenemos a Puerto Rico en una proximidad geográfica a las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes de Santo Tomás, Santa Cruz y San Juan son parte de la monarquía danesa que junto con Noruega, la península de Yulandia en Europa y Curelandia y conforman el imperio colonial danés. Nosotros también podemos apreciar en este mapa la proximidad de la isla de San Eustaquio y la relativa proximidad también de Curaçao. Cabe señalar que Curaçao es una isla que mantiene más bien un estrecho contacto o su contacto principal es con Venezuela, ya sea de comercio legal o ilegal. Por lo tanto, al nosotros observar esta proximidad geográfica y estas referencias documentales y bibliográficas nos dimos a la tarea de analizar con más detalle la isla de Santo Tomás. La isla de Santo Tomás es una isla que tiene una bahía amplia, profunda y de aguas tranquilas que resguardan embarcaciones de calado profundo. Son embarcaciones que realizan travesías interoceánicas con gran capacidad de tonelaje. Esta isla se convierte en la década de 1760 en un puerto libre. Esta política danesa de puerto libre le permitirá a Santo Tomás cobrar los derechos mínimos a toda embarcación que llegue a su bahía. Igualmente permitirá que todas las embarcaciones se dirijan a cualquier punto del orbe. Igualmente permite el establecimiento de casas comerciales de cualquier origen y por origen también de cualquier denominación religiosa. Por lo tanto, Santo Tomás a partir de la década de 1760 se convertirá en una de las principales plazas comerciales del Caribe junto con Holanda y otras. Si nosotros observamos a Santo Tomás, Santo Tomás tiene las características clásicas de lo que es el entrepó o el puerto de transbordo de mercancías. Esto es que es un punto donde confluyen distintas rutas comerciales donde productos europeos, esclavos africanos son almacenados, redistribuidos y vendidos en esos almacenes establecidos a lo largo de la bahía de Santo Tomás. Esto lo va a convertir en un importante motor comercial en las Antillas. Una de las ventajas que tiene Santo Tomás respecto al resto de las plazas comerciales en las Antillas es la política de neutralidad que mantiene Dinamarca durante las frecuentes guerras imperiales de la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, lo que le permitía en tiempos de guerra con bandera danesa alcanzar Norteamérica, la cuenca del Caribe o las Antillas, logrando con esto un fructífero comercio. Estas islas vírgenes, como les mencioné, tienen una población mercantil muy diversa en la que por supuesto se van a estar presentes comerciantes que no tienen posesiones coloniales, como es el caso de Hamburgo, de la ciudad libre de Hamburgo y de la ciudad libre de Bremen. Son ciudades libres que no tienen posesiones coloniales formales, pero que al establecerse en Santo Tomás van a tener la posibilidad de beneficiarse igualmente de este lucrativo comercio que se realiza por medio de la compra de productos coloniales coloniales, como se le llamaba en Alemania, es decir, café, azúcar, melazas, ron, etcétera. Siguiente mapa, por favor. Aquí nosotros apreciamos la ciudad de Hamburgo, la ciudad libre y hanseática de Hamburgo. Hamburgo actualmente es uno de los 16 estados federados de la Federación Alemana. La ciudad libre y hanseática de Hamburgo es el puerto más importante de Alemania y el segundo más grande de Europa, luego de Rotterdam. Sin embargo, hay que tener en consideración que Rotterdam es considerado un puerto marítimo, mientras que Hamburgo es un puerto fluvial, es decir, que no se encuentra a la orilla del mar, sino que es un puerto interior a la orilla, a la ribera de un río. Aquí podemos ver la ciudad de Hamburgo y con su puerto. Siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos un mapa con las divisiones políticas contemporáneas. Sin embargo, lo que me interesa es el río. Lo que me interesa destacar es el río, la longitud del río. Este es el río Elba o el río Alvis, el río Blanco o Die Elbe en alemán. Este río tiene una longitud de 1,165 kilómetros. Nace en las montañas de los gigantes, en la frontera entre la actual República Checa y Polonia. Y en su desembocadura, que lo podemos apreciar en el Mar del Norte, su desembocadura, que ustedes lo pueden ver, el mapa está en alemán, pero lo pueden apreciar a su izquierda. Pueden apreciar el Mar del Norte. La desembocadura del río alcanza 15 kilómetros. La ciudad de Hamburgo, a la altura de la ciudad de Hamburgo, el río alcanza 500 metros de ancho aproximadamente. Y Hamburgo está ubicado a 115 kilómetros de la costa o de la desembocadura del Mar del Norte. O sea, que estamos observando un río navegable. Estos ríos navegables son comunes en el norte de Europa. Sin embargo, en el sur, los ríos de la zona meridional de Europa se suelen secar en verano o su cauce queda reducido. Por lo tanto, no son navegables todo el año. E igualmente, en el continente americano, pocos son los ríos navegables y aptos, por supuesto, para el comercio. Siguiente imagen, por favor. Aquí nosotros podemos apreciar a la derecha, en el ángulo superior, perdón, en el ángulo inferior derecho, la ciudad de Hamburgo y el transcurso del río Elba hasta su desembocadura. Y podemos aquí apreciar con mayor detalle los 15 kilómetros de la desembocadura del río Elba. Siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos la península de Jutland, la península de Jutlandia, que actualmente está compartida al norte con Dinamarca y al sur de la península. Forma parte actualmente de Alemania. Sin embargo, en la época que nosotros estamos estudiando. Estos dos ducados, ustedes los pueden apreciar, el que está rodeado de azul y el que está debajo, que está rodeado de rojo. Estos dos ducados, Schleswig y el de bajo Holstein, eran ducados personales del rey de Dinamarca. Y la ciudad de Hamburgo, no sé si ustedes lo puedan apreciar, no lo puedo, no puedo emplear el ratón para indicarles. La ciudad de Hamburgo, la pueden apreciar justo debajo. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Esto nos lleva a nosotros a observar cómo la ciudad de Hamburgo compartía frontera con Dinamarca. Por lo tanto, es un proceso natural que estas fronteras se difuminen y que los hamburgueses aprovechen las ventajas danesas para comerciar en las islas vírgenes. Ya un contemporáneo lo señalaba y lo dejaba saber en las fuentes documentales. No todo lo que se hace con bandera danesa es danés. Es decir, no todo lo que aparece como embarcación danesa o producto danés es de origen danés. Y esta es una de las dificultades para estudiar el comercio en el siglo XIX. Nosotros no podemos pensar el comercio de forma bilateral o de forma directa entre dos países. Es decir, ni las rutas comerciales ni las mercancías, cuando estamos hablando de dos puntos, proceden necesariamente del lugar de donde salieron. Por lo tanto, vamos a tener una gran complejidad para estudiar el comercio en el siglo XIX. Y aquí nosotros nos detenemos también a reflexionar sobre qué es lo que hace Hamburgo uno de los puertos más importantes. Hamburgo no es el único puerto que tiene las siguientes características geográficas. Es decir, no es el único puerto en el río Elba. Tampoco es el único puerto que tiene salida cercana al mar Báltico y que desemboca las aguas del Elba en el mar del norte. Sin embargo, lo que va a destacar a la ciudad de Hamburgo respecto a los otros puertos que se encuentran ubicados en la ribera del río Elba va a ser su política económica, fiscal y su libertad económica y la posibilidad que permite establecer comerciales igualmente de cualquier origen y la libertad religiosa que permite. Adam Smith, en su obra clásica de la riqueza de las naciones, analiza la ciudad de Hamburgo y muestra cómo la ciudad de Hamburgo es una ciudad capitalista por excelencia y cómo es una de las primeras que va mostrando en Europa estas características económicas. Y a esto se aúna una discusión contemporánea relativa a ponderar de mejor forma la importancia de los puertos del norte, del Báltico y del mar del norte, en relación a la importancia de estos puertos para la transformación del modelo económico feudal al modelo capitalista, dado que la estereografía tradicional se ha abocado principalmente a destacar la importancia de las ciudades del Mediterráneo, particularmente las ciudades italianas, dejando de lado estas importantes ciudades del norte, particularmente la historiografía latinoamericana, hispanoamericana y en términos generales, la historiografía en general ha dejado de lado la importancia de puertos como Hamburgo y Bremen, dado que no tienen posesiones coloniales formales y este trabajo de investigación lo que desea es abonar a la discusión de que no obstante de que no tuviera Hamburgo y Bremen posesiones coloniales formales en el periodo bajo estudio si tienen una un papel muy importante en el comercio internacional en la siguiente imagen por favor en el siguiente mapa que vamos a estar observando nosotros vamos a poder ver Hamburgo y su zona fronteriza estamos hablando que para este periodo Alemania no está unificada y la ciudad de Hamburgo es una ciudad libre independiente y republicana y vemos la cercanía con el ducado de Holstein de Dinamarca vamos a ver hacia el sur de Hamburgo el reino de Hanofa que está en unión con con la corona inglesa y vamos a tener las ciudades en las ciudades en las ciudades hanseáticas como Lubeck y Bremen Bremen la vamos a ver a la izquierda en el ángulo inferior y Lubeck lo vamos a ver en el centro del mapa estas tres ciudades son las que bastante durante durante la edad media sin embargo luego de la del descubrimiento de América Lubeck quedará resagada mientras que Hamburgo queda de frente al océano Atlántico y en una estrecha relación con Inglaterra y por supuesto con más adelante con Dinamarca aprovecharán las ventajas para realizar un intenso comercio con América y igualmente con otras partes del mundo. El puerto de Hamburgo es muy importante porque el río Elba es una vía de comunicación, es una ruta comercial y nosotros podemos compararlo con el Rin. El Rin es un río un poco más extenso, obedece a otra o Hinterland, a otra zona geográfica, pueden tener algunas similitudes. Sin embargo, el río Elba, su Hinterland, su zona de influencia es Sajonia, es Polonia y la República Checa. De hecho, hay una canción, una antigua canción que nos habla de la relevancia del río Elba para Praga. Esta canción dice Ja, se las leo en alemán y después las traduzco en Ja. Esto significa que sí, Praga es una ciudad muy hermosa, que tiene más calles que casas, pero ante mí fluye el mar y ante Praga fluye el ancho mar. Esto nos quiere decir que no se refiere al mar en sí, se refiere a un río afluente del Elba, pero esto es una metáfora que nos refleja cómo el mar, las dinámicas comerciales, las conexiones con el exterior llegan a Praga a través de los ríos. Siguiente imagen, por favor. Aquí podemos apreciar en esta tabla, para el año de 1845, las casas alemanas en el extranjero y cuando se habla del extranjero se refieren a casas comerciales fuera de Europa. Y subrayé en rojo las casas comerciales alemanas en las indias occidentales y Centroamérica. Las indias occidentales son las Antillas. Tenemos 35 casas comerciales alemanas en esta región, en nuestra región, en donde estamos ubicados, 28 de las cuales son Hanseáticas. Y no se especifica cuáles son de Bremen, cuáles son de Hamburgo, cuáles son de Lübeck. Sin embargo, podemos pensar que las de Lübeck son mínimas, si es que acaso alguna, dado que, como les mencioné anteriormente, luego del descubrimiento de América, Lübeck quedará rezagada y se concentrará en el comercio del Báltico. Sin embargo, Hamburgo, Bremen y Lübeck mantendrán una alianza simbólica más que real. De hecho, consulté los tres archivos durante mi estancia en Alemania, a los archivos de Hamburgo, de Bremen y Lübeck, para corroborar si esta impresión así era. Y efectivamente, en las entradas de los puertos se observa y en la mercancía que importa Lübeck, que básicamente el comercio es con todos estos productos de Escandinavia, de Rusia y del Báltico. Esta imagen también nos refleja la importancia que tiene el comercio americano para Hamburgo y para Bremen. En este caso, por cuestión de tiempo, no voy a estar ahondando en Bremen, pero es muy importante el comercio con el continente americano. Eventualmente y más adelante conforme vaya avanzando el siglo XIX, podemos ver que el comercio con las Indias Orientales y con China, así como África, conforme va avanzando el descubrimiento y la conquista del interior africano, vamos a ir observando cómo el comercio con África se va a tornar más importante. Y lo que quiero destacar con esta imagen es la importancia que tiene el comercio hamburguesa para América. Siguiente imagen, por favor. Esta es una gráfica que elaboré con base en la documentación del puerto de Hamburgo, de los libros de entrada y salida del puerto de Hamburgo. Esta es una visión panorámica de 1814 a 1868 y estos son los barcos con bandera hamburguesa que se declaran con domicilio en Hamburgo que llegan al puerto de Hamburgo procedentes de Puerto Rico. Los procedentes son los que están en color gris y los que salen hacia Puerto Rico. Aquí podemos apreciar que llegan más de los que salen. Esto nos ilustra que la ruta, como les mencionaba anteriormente, no es una ruta estrictamente lineal o bilateral, sino que las embarcaciones van haciendo una serie de recorridos y lo que nos refleja esta imagen es que los barcos salen ya con mercancía perecedera de Puerto Rico directamente al puerto de Hamburgo. Aquí tenemos una dificultad con la fuente y es que la documentación del puerto de Hamburgo solamente nos refleja el primer punto que tocan y el último que tocó la embarcación antes de llegar y no nos reflejan los puntos anteriores donde pudo haber estado esa embarcación. Siguiente, por favor. En esta imagen, nosotros podemos contrastar la primera imagen que les mencioné, que son los barcos hamburgueses que llegan a Hamburgo con bandera hamburguesa y que salen. Y en la imagen de la derecha tenemos los barcos de todas las banderas que llegan a Hamburgo procedentes de Puerto Rico y que salen de Puerto Rico. O sea, lo que nos llama la atención es que llegan a Hamburgo barcos de bandera, de variadas banderas. Pueden llegar barcos ingleses, holandeses, españoles, daneses. Lo que nos está hablando ya de un comercio más complejo y un comercio más contemporáneo. Y podemos observar que efectivamente la cantidad no es muy contrastante, pero sí podemos observar cómo llegan barcos de otras banderas procedentes de Puerto Rico y que salen de Hamburgo hacia Puerto Rico. Y esto nos tiene también que llevar a reflexionar sobre un barco que debemos estar atentos al estudiar o analizar la documentación generada en Puerto Rico. que el barco que sale de Puerto Rico bajo bandera, supongamos inglesa, no necesariamente llegará a Londres. Ese barco puede llegar a Hamburgo. ¿Cómo analizamos eso? ¿Ese es comercio inglés o es comercio hamburguesa? Ahí nos abren unas interrogantes fabulosas que permiten el debate. Siguiente mapa, por favor. Muchas gracias. Este mapa es interesante en relación a que nos permite observar según la documentación hamburguesa consultada en el archivo de Hamburgo. Nos permite observar, según esta documentación, los puertos que tocaron las embarcaciones hamburguesas antes de llegar al puerto. Vemos que estos barcos antes de arribar a Hamburgo han estado en Aguadilla, en Arecibo, en Manetí, en Tortuguero, San Juan, Luquillo, Fajardo, Naguao, Humacao, Arroyo, Guayama, Ponce, Guayanilla, Guánica, Cabo Rojo y Mayagüez. Cabe recordar que es la documentación hamburguesa. Solo lo señala el último punto que tocó esa embarcación. No nos habla si hizo un comercio de cabotaje o si esa embarcación se detuvo en otros puertos para hacer su carga. Siguiente imagen, por favor. Aquí podemos apreciar en el largo plazo de 1815 a 1868 que el puerto, el último puerto tocado por los barcos centrados de Zamburgo. Mencionado con más frecuencia en la documentación es Arecibo, seguido de Mayagüez, Ponce y Aguadilla. Claro, esta imagen nos habla en conjunto, pero hay distintas coyunturas. Mayagüez y Aguadilla son más visitados hacia la década del 30 y 40, mientras que Arecibo se mantiene más consistente, alcanzando sus puntos máximos más adelante. La ciudad de Hamburgo, entre uno de los productos más demandados, está el café. El café, al igual que el tabaco, el café y tabaco puertorriqueños son muy demandados. Y esto obedece al incremento en el consumo producto de la revolución industrial. Por lo tanto, el café puertorriqueño es conocido por su excelente calidad y alcanza muy buenos precios en Alemania. Y por supuesto que al entrar ese café en Hamburgo, no necesariamente su último puerto puede estarse consumiendo el café puertorriqueño, como de hecho hay evidencia del tabaco puertorriqueño en el interior alemán y en Europa del Este. Siguiente imagen, por favor. Aquí las embarcaciones llegadas a Hamburgo procedentes de Puerto Rico y salidas con ese mismo destino, igualmente en el periodo de largo plazo de 1815 a 1868, podemos observar que en ese periodo el 58% de los barcos llegados en este periodo eran hamburgueses, mientras que el 39% de los que salían directamente para Puerto Rico eran de bandera hamburguesa. Aquí nos llama la atención cómo, por ejemplo, en el caso de los barcos con bandera española, llegan a Hamburgo solo en ese periodo un porcentaje de 7%, mientras que salen el porcentaje del 22% de embarcaciones del total, salen rumbo a Puerto Rico, pero bajo bandera española. Lo que nos refleja nuevamente la complejidad del comercio y nos vuelve a presentar la pregunta, ¿el barco que es español que llega a Puerto Rico regresa a España o forma parte de ese 7% que regresa, que llega con mercancía puertorriqueña a Hamburgo? Siguiente, por favor. Aquí tenemos uno de los principales retos que enfrenta el historiador que trabaja estos temas del comercio intercontinental y es el contraste y análisis de fuentes. Nosotros si analizamos las fuentes generadas en Puerto Rico y las contrastamos con las fuentes hamburguesas, nos dan números distintos. Por ejemplo, el año de 1831, las fuentes puertorriqueñas nos señalan que llegaron 10 barcos hamburgueses y que salieron 12 barcos hamburgueses sin destino a especificar. Sin embargo, las fuentes hamburguesas para ese año nos dicen que solo llegaron a Hamburgo 5 barcos y que no salió ninguno hacia Puerto Rico. O sea, aquí nosotros podemos ver el debate en torno a las fuentes. Uno de los aspectos posiblemente más interesantes al realizar la investigación fue precisamente el análisis de las fuentes y cómo nosotros debemos ser más críticos aún de la fuente. Y esto nos lleva también a la necesidad de contrastar y de consultar una diversidad de fuentes para tener una visión más compleja. No necesariamente nos van a responder las preguntas, pero nos llevan a complejizar más el problema. Siguiente imagen, por favor. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la ruta del barco hamburgueses Florentín, que mediante un rastreo de distintas fuentes pude lograr el conocimiento de la ruta de este barco. Me tomó realmente, fue un reto poder realizar este trazado de este barco, dado que hay que tener en consideración que el comercio hamburgueso y los comerciantes hamburgueses eran muy celosos de la información. Tanto la información de las empresas o de las firmas, perdón, de las firmas privadas, como la información del puerto. Muy celosos y mucho hermetismo. Eso lo mencionan fuentes contemporáneas, viajeros que estuvieron en la ciudad y que muestran ese hermetismo. Del comercio hamburgueso y que, por supuesto, eso va a quedar reflejado en la documentación que se genera. Y, por lo tanto, a nosotros los historiadores nos hace la labor aún más compleja. Siguiente imagen, por favor. Voy a ir un poco más agilizar para poder dar espacio a sus comentarios y preguntas que puedan tener. Aquí nosotros podemos apreciar también que no podemos no solo basarnos en la cantidad de barcos que llegan, por ejemplo, a Santo Tomás, sino que también la cantidad no necesariamente es reflejo de la capacidad y de la cantidad y del valor de las mercancías. Por lo tanto, nosotros podemos apreciar que solo, por ejemplo, un 11% de los barcos de 1821-1864 llegaron a Santo Tomás bajo bandera norteamericana. Sin embargo, estos barcos tienen un 29% de capacidad de tonelaje. O sea que esto es otro factor que nos hace más complejo aún el análisis del comercio. Siguiente imagen, por favor. Aquí nosotros, muchas gracias, podemos ver que los barcos de todas las banderas arribados a Hamburgo desde los siguientes puntos de 1835-1868. Y podemos observar cómo Brasil es un punto desde donde llega la mayor cantidad de embarcaciones. Y seguido por Cuba, Estados Unidos, Haití, Santo Domingo, Santo Tomás, Puerto Rico y Santa Cruz. Después, en algunos momentos, Venezuela está por debajo de Santo Tomás, Puerto Rico y Santa Cruz. Y en otras coyunturas, es superior el comercio. Aquí es muy interesante cómo en la documentación hamburguesa, Santo Tomás, Puerto Rico y Santa Cruz son considerados una misma región. No obstante, tratarse de colonias de países distintos, de coronas distintas. O sea que otro de los aspectos que son relevantes de destacar es que para el comercio hamburguesa las divisiones políticas no necesariamente son las que reflejan las realidades económicas. Sino que el comercio se realiza por medio de regiones económicas y de logísticas comerciales. Siguiente imagen, por favor. Aquí igualmente vemos aquí los barcos de todas las banderas. Y podemos apreciar, al contrastarlo con la imagen anterior, que Brasil, que es principalmente proveedor de café y de azúcar, el principal punto para los hamburgueses. Siguiente imagen, por favor. Otro de los productos importantes para el comercio hamburgueso fue el tabaco, el tabaco puertorriqueño. Nosotros tenemos aquí en esta imagen como las importaciones hamburguesas de tabaco puertorriqueño en la segunda mitad del siglo XVIII y el tabaco puertorriqueño realmente aparece bajo Santo Tomás. En la documentación hamburguesa, tanto en las embarcaciones como en las mercancías, es muy difícil separar lo que corresponde a Santo Tomás de lo que corresponde a Puerto Rico. Porque, como les mencionaba anteriormente, Santo Tomás y Puerto Rico son considerados una misma zona geográfica, no obstante de tratarse de dos islas distintas y estar bajo distintas coronas. El tabaco puertorriqueño, si bien es importante para Hamburgo, lo es aún más para la ciudad de Bremen, para la ciudad de Bremen, que también es un puerto fluvial, pero este ubicado en el río Besa, también en Alemania. En Alemania. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, por favor. Aquí podemos ver la importación de tabaco de todas las clases a Hamburgo. Bueno, podemos observar que el tabaco principalmente llega de Estados Unidos y de Bremen. Sin embargo, Bremen, que es una ciudad alemana, un puerto alemán, su principal proveedor de tabaco es Puerto Rico, seguido de España. Y tenemos que observar en España el tabaco es cubano, puertorriqueño o de cuál origen, seguido de San Tomás y de Puerto Rico, lo que nos lleva a reflexionar en torno a si las cantidades del tabaco puertorriqueño son mayores de las que representa la gráfica. La siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos las importaciones de café a Puerto Rico y nuevamente tenemos el binomio Santo Tomás-Puerto Rico, que es considerado como una unidad geográfica y comercial. Siguiente imagen, por favor. Igualmente la piel muy importante, el cuero, el corambre, muy importante para exportación, importaciones en Hamburgo. Y tenemos que ya Puerto Rico también tiene para esa época una considerable exportación de pieles y esto gradualmente irá disminuyendo. Siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos una de las pocas informaciones en las que sí pudimos separar lo que es el valor de las importaciones de Puerto Rico y de Santo Tomás. Y podemos observar que realmente es más en materia de mercancías o de materias primas es más importante la compra que se hace en Puerto Rico que lo que se está haciendo en Santo Tomás. Porque también hay que observar que Santo Tomás, luego de las independencias hispanoamericanas, viene pasando por un periodo de gradual decadencia hasta que ya, por ejemplo, en 1867, vamos a ver cómo las casas comerciales, particularmente los comerciantes cefarditas, se van mudando a otros puertos como Panamá o Nueva York. O incluso van yendo a puertos en México hasta que la colonia de Santo Tomás va a ir decayendo económicamente y será vendida junto con las otras islas vírgenes a los Estados Unidos en el marco de la Primera Guerra Mundial. También por temor a que los alemanes pudieran apropiarse de estas islas y con ello ganar espacios en la zona de influencia norteamericana en el Caribe. Siguiente imagen, por favor. Aquí podemos ver el valor de las importaciones de Hamburgo procedentes de ultramar y de Puerto Rico. Y podemos, quedan excluidas de Europa y el Mediterráneo y podemos ver que dentro de la magnitud y de la importancia del puerto de Hamburgo, el comercio con Puerto Rico es significativo realmente. Que esto es lo que nos lleva a reflexionar. Sin duda, la historiografía hamburguesa, uno de sus principales, y con esto concluyo, uno de los principales intereses de la historiografía hamburguesa es precisamente estudiar su comercio exterior. Por ser el puerto más importante de Alemania por su naturaleza, por su historia. Ellos valoran la importancia del puerto de Hamburgo y fue realmente muy enriquecedor proporcionar esta perspectiva del comercio con Puerto Rico, que realmente fue muy bien acogida este intercambio y este trabajo que revela cómo los nexos de Hamburgo alcanzan hasta islas que ellos consideraban que eran secundarias. Y uno de los aportes también fue demostrar que la importancia de Santo Tomás en el siglo XIX queda un poco más a la sombra al analizar los vínculos con Puerto Rico. Muchas gracias, ya estamos sobre la hora. Me disculpo si me he excedido del tiempo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a la colega Argelia Pacheco. Excelentísimo. Ahora quisiera dejar con ustedes a la compañera Magali Sintrón-Boller para que recoja las preguntas que se han hecho a través del chat y las comparta con nuestra invitada. Muchas gracias. Gracias a la doctora Pacheco. Excelente presentación. Y a las personas que han ido comentando, que han comentado y han hecho preguntas. Vamos a comenzar con la de la estudiante doctoral, Centro de Estudios Avanzados Puerto Rico del Caribe, Carmen Julia Rodríguez Torres. Ella pregunta, ¿el situado venía con restricciones o se dejaba a la discreción del gobierno insular como se usaba? Ok. ¿Les respondo una a una? Sí, sí. Ok. Bien. El situado ya venía desglosado. Venía desglosado por el sueldo o el salario para el capitán general, para los soldados, las pensiones, las viudas y alguna ayuda. De hecho, antes de ser emitida la cantidad de plata desde Nueva España, tenía que enviarse una lista con la cantidad de soldados, con la cantidad de pensiones. Y esta cantidad era aprobada y entonces remitida a Puerto Rico. Sin embargo, como se compraba harina de trigo con ese dinero a los extranjeros, se llegó a la conclusión en Veracruz, en contubernio con comerciantes de Puebla, para enviar una parte de la plata en especie, es decir, en harina. Y eso causaba muchas molestias porque se esperaba que fuera en plata y no en harina. Igualmente, la documentación demuestra que no llegaba tampoco completo porque en Cuba, porque era el primer punto desde donde salían las embarcaciones, luego de salir de Veracruz, en Cuba, si entendían que sus necesidades eran más apremiantes, podían tomar prestado el situado de Puerto Rico y no llegar completo. Así que la realidad siempre va a ser más compleja que la documentación. La propia Carmen Julia Rodríguez hace un comentario no relacionado con esta pregunta, pero me imagino que con algún otro aspecto del que trató la doctora Pacheco. Es el siguiente. Ahora entiendo por qué Román Valdoriotti de Castro escoge como su interlocutor a un alemán en el diálogo con el que finaliza su memoria de la exposición internacional de París para ilustrar las ventajas comerciales de la modernización que anhelaba para Puerto Rico. No sé si usted desea comentar algo, doctora Pacheco. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, la unificación alemana en 1871 va a llevar a una rivalidad entre Inglaterra y Alemania, y así como Estados Unidos y Alemania, porque es vista como una amenaza para los intereses en Europa y en los Estados Unidos, así como una amenaza en sus imperios coloniales. Porque todas estas regiones altamente industrializadas, estas zonas alemanas agrícolas tan pujantes, al unirse bajo el rigor prusiano y las políticas económicas y comerciales de los hamburgueses, se convirtieron en una gran potencia y va a ser el modelo económico, tecnológico a seguir. De ahí que no sea fortuito que previo al inicio de la Primera Guerra Mundial, ya se escribieran libros en los Estados Unidos mostrando cómo era el camino que tenía que seguir a Estados Unidos, si quería seguir los pasos de Alemania. Y de hecho, en la Primera Segunda Guerra Mundial, el objetivo era realmente terminar con esa supremacía económica, tecnológica que tenían los alemanes. O sea que sí, es un modelo de la época. Continuamos con el licenciado Ricardo Leonel Santos Vázquez, desde Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Él señala, y aquí cierta línea todavía. No sé si está preguntando o si lo está afirmando, pero voy a leer lo que dice. En cuyo caso, pues, él podría aclararlo. El situado estuvo muy marcado en el Caribe. Luego dice, ¿de dónde provenían para Puerto Rico? No sé si lo está preguntando o lo está afirmando. Entonces, la otra parte de su comentario dice, Por otra parte, en nuestro país, República Dominicana, el situado a principios del siglo XIX, 1809-1821, fue un periodo muy oscuro. Se le llamó España Boba. Y el situado era traído de Venezuela y San Tomás. Entonces, el licenciado Ricardo Leonel, ¿está usted en línea? Si está en línea, por favor, active el micrófono y déjenos saber si la primera parte es una pregunta. Bueno, doctora Pacheco, entonces, si usted quiere reaccionar a algo del comentario del licenciado, adelante. Sí, muchas gracias. Al igual que en el caso puertorriqueño, también estas primeras décadas del siglo XIX van a marcar el ocaso del situado mexicano en Puerto Rico. La información que encontré en el Archivo General de la Nación fue que las últimas cantidades recurrentes regulares que salen del puerto de Veracruz hacia Puerto Rico son en 1802. Y esto se acentuará a raíz del estallido de la guerra de independencia en México. No va a ser la única ocasión en que otras colonias aporten el situado, que es más bien excepcional. En el caso de Puerto Rico hubo algún año en que salió el situado de Guatemala. Así que sí, estamos ante el ocaso de una figura que es sostenida por las colonias más ricas. El situado es, como lo menciona el doctor Carlos Marichal, es el delegarle a las colonias más ricas la responsabilidad de la defensa militar del imperio. Muchas gracias, doctora Pacheco. Continuamos con la pregunta que formula la doctora María Baerga, ay, Dios mío, María Carmen Baerga, del Departamento de Historia, del Programa Grado de Historia de nuestra universidad. Dice, el comercio de los puertos del norte con el Caribe, la pregunta, ¿se especializó en algunas mercancías en particular? Sí. En el caso hamburgues, se especializó en el café. El comercio hamburgues tenía una gran variedad de intercambios, pero para el caso americano, uno de los productos que más importó fue el café. En el caso de Bremen, se especializó en el tabaco. Esto no significa que no se hayan importado de otras regiones otros productos, pero para, si lo ponemos así a grandes rasgos, podíamos identificar eso. De hecho, todavía en la memoria colectiva de los hamburgueses con personas mayores con las que tuve la oportunidad de interactuar, todavía me señalaban aquellos recuerdos de cuando llegaba el café puertorriqueño de tan buena calidad. Bueno, la segunda pregunta de la doctora Baerga dice, ¿encontró alguna especificidad, supongo, que diferencie estos intercambios con los que se dan con otros puertos? Sí, sí. Son varias. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Hamburgo, tenemos que es hacia otra región, que es la región de Sajonia, Polonia, República Checa e incluso Austria. Para el caso del Rhin, que tenemos tanto puertos fluviales como puertos marítimos importantes, esta región obedece a la parte que sería de Holanda, a la parte de Colonia en Alemania e incluso su hinterland va a ser el norte de Italia. O sea que estamos hablando de distintas regiones, de distintas regiones y son puertos también que van a ser importantes si los comparamos, por ejemplo, con los puertos ingleses. Los puertos ingleses van a ser básicamente lo que se conoce en la historiografía como un entrepó o un entrepó. Estos puertos más bien son de almacenaje y de redistribución de mercancías. En el caso, y en eso deriva el éxito hasta el día de hoy de los puertos hamburgueses, es que, y que no fue el caso tampoco de los puertos norteamericanos, es que la irrupción del ferrocarril, el desarrollo industrial del hinterland hamburgueses y del hinterland del Rhin van a fortificar ese comercio y lo van a ser puertos aún más importantes que logran fortalecerse luego de la revolución industrial e incluso luego del surgimiento de las embarcaciones de vapor. Muchos grandes puertos van a sucumbir ante estos ante estos fenómenos y esa es una de las importancias de la importancia del puerto de Hamburgo que logra modernizarse y que se convierte en un entrepó moderno que finalmente va a ser responder a los intereses nacionales, a lo que ya será un estado nacional moderno, que es como señala la historiografía, estos puertos como Hamburgo, el del Rhin, se van a convertir en un brazo extendido que ofrece el comercio interno hacia otras partes del mundo y que con ese brazo extendido también traerán importaciones. Estos puertos como el de Hamburgo y el Rhin serán en donde van a confluir distintas canales, rutas, ferroviarias, carreteras, vamos a tener una industria alrededor de los puertos y esto va a ser hacia finales del siglo XIX que estos puertos sobrevivan y que no decaigan. Muchas gracias, doctora Pacheco. Continuamos, hay un comentario del licenciado Ricardo Lenel Santos Vázquez, dice, había similitud en el comercio internacional entre Puerto Rico y Santo Domingo con el comercio de tabaco y el corte de madera. No sé si desea usted comentar algo, doctora Pacheco, o continuamos con la próxima pregunta. Bueno, menciono brevemente que sí, que Santo Domingo es muy importante también para el comercio hamburguesa. Muchas referencias en el archivo, en los archivos hamburgueses sobre Santo Domingo y también en este binomio Santo Domingo-Aití, que es como les mencionaba, que son vistos como regiones comerciales más que como fronteras políticas. Es muy importante el comercio también del tabaco, la madera, la madera, aunque encontré yo las referencias de la madera más temprano para el siglo XVIII. Sin embargo, sin duda es muy importante y sería un gran aporte poder realizar una investigación al respecto. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta del doctor Luis Lugo Amador, de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Dice, tiene, ¿verdad? A base de la información, pareciera que el punto álgido de esas relaciones comerciales se dio entre las décadas de 1830 y 1860, para luego decaer a partir de 1870. No sé si mi impresión es correcta, pero me pregunto si ese aparente decaimiento estuvo vinculado a la unificación alemana y a una mayor penetración comercial del imperio alemán en África y quizás en Brasil. Sí, aquí nosotros tenemos la dificultad de que tras la unificación alemana y las embarcaciones gradualmente cambian su bandera por la alemana. Y va a ser más difícil separar lo que es hamburguesa de lo que no es. Por lo tanto, entendimos que un corte para realizar la investigación era importante hacerlo en el marco de los procesos hacia la unificación alemana. Y esto no significa que luego de la unificación alemana en el 71, se separara los intercambios con Puerto Rico. Sin embargo, sí, como menciona el profesor, este avance e incluso más adelante, este aspecto de que logran obtener posesiones coloniales en África va a hacer que Hamburgo y Alemania en general se aboque más hacia Asia y hacia África. Y también hay que tener en consideración que la situación particular de decadencia en Santo Tomás y las dificultades propias económicas propias de la isla que van a hacer más difícil las exportaciones de azúcar, ron, melaza, sacia. Porque estamos viviendo periodos de crisis en la isla. Por lo tanto, sí, efectivamente, vamos a ver que aunque no se detienen, no se detienen el comercio con Puerto Rico, el hecho de que estas casas comerciales vayan abandonando Santo Tomás, que muchos de los comerciantes alemanes que se establecieron en Puerto Rico hayan ido a la quiebra, esto va a hacer más cuesta arriba estas relaciones y se estarán abocando a otras regiones más florecientes en ese momento. Bien, continúa el propio doctor Lugo Amador. Dice, es decir, me pregunto si el hecho de que Hamburgo perdiera su condición de ciudad libre, integrándose al Imperio Alamán, pudo haber afectado la relación comercial entre Hamburgo y Puerto Rico. Sí, aunque como lo mencioné anteriormente, no es definitorio, no es definitorio. Sin embargo, para efectos prácticos en la documentación, vamos a encontrar cada día menos referencias a las banderas hamburguesas porque estarán navegando bajo bandera alemana. Bien, pregunta el licenciado Ricardo Santos Vásquez. ¿Qué firma estableció acuerdos comerciales en el Caribe y la ciudad de Europa? Dice, añade, aquí en Santo Domingo, 1846, la firma Rothschild y Cohen eran importadoras de caoba a las principales ciudades alemanas. Ok, sí, son, el licenciado nos está hablando de la familia Rothschild o Rothschild en inglés, en Rothschild en alemán, es una de las familias más importantes de la época y hasta nuestros días. Esta firma tuvo mucha presencia en Hamburgo y, por supuesto, que también en Inglaterra. Acá en Puerto Rico tenemos, o en otras, en el Caribe, una presencia de distintas casas comerciales. Una de las que se ha estudiado más para el caso de Curacao, es una casa comercial alemana, Vapheus, la Vapheus, con W. Y para el caso hamburguesa, tenemos, perdón, para el caso puertorriqueño, tenemos una complejidad, ya que no tenemos casas grandes en esa magnitud, hablando de esa magnitud, tenemos representantes de casas alemanas y bremesas establecidas en Santo Tomás y sus representantes, a su vez establecidos en Puerto Rico. O sea, que tenemos una población de comerciantes, quizá no de esa envergadura, pero no por ello, ¿verdad?, comercio menos importante. Alguno de los ejemplos de, posiblemente, de las firmas más importantes es la SHON, SHO con 16N, es una de las compañías más importantes, que empezó como naviera y después también realiza grandes inversiones en Santo Tomás y también en Puerto Rico. Muy bien, doctora, continuamos con la pregunta que formula la profesora Carmen Campos Esteve de la Facultad de Estudios Generales de este recinto, dice, ¿en qué medida el uso de los barcos de vapor a partir de la segunda mitad del siglo XIX facilitó el crecimiento del volumen comercial entre Hamburgo y Puerto Rico? El estudio de los barcos de vapor es para un periodo posterior. En el periodo que yo estoy estudiando, estamos hablando de navegación de vela. Gradualmente empieza a introducirse en el Caribe la navegación comercial de vapor. La mayor presencia que tuvo el comercio de, perdón, las embarcaciones de vapor fueron para el traslado de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Fue donde se hizo la mayor inversión en estas líneas hamburguesas. Pero ya para el periodo que yo estudié, que es hasta previo a la unificación alemana, es básicamente la navegación a vela. Habría, ¿verdad?, que analizar bajo bandera alemana cómo estas embarcaciones de vapor van a impactar. Esta es una de las preguntas que también es muy interesante y es una de las preguntas que ha quedado abierta. Me la hacían mucho también en Hamburgo. Es una de las preguntas que sería interesante analizar en un futuro, pero ya estamos hablando de bajo bandera alemana. Bajo bandera alemana hacia finales del siglo XIX. Y lo que sí sabemos es que facilita el comercio, es más ágil y también pudo haber tenido una repercusión negativa para el comercio de Puerto Rico con Santo Tomás, dado que Santo Tomás también era una estación de transbordo de mercancías, dado la lentitud de las comunicaciones de la época. Al haber embarcaciones de vapor, las conexiones entre distintos puertos pudieron haber sido más rápidas y eso también pudo haber afectado el comercio entre Puerto Rico y Santo Tomás. Pero habría que analizar con mayor detalle. Muchas gracias. Estamos cerca del final de esta sección. Queda un comentario y una pregunta. El comentario de Rosario Boico dice, Mi experiencia con las fuentes fue la misma que la suya. En muchos casos no coinciden los datos en fuentes de Puerto Rico con las que existen otros lugares como Francia. Plenamente de acuerdo con su recomendación de examinar fuentes primarias diversas para llegar a la realidad de un hecho. Y lo que nos queda es la pregunta que formula el doctor Carlos Mendoza Acevedo. No recuerdo mal, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, me parece. Dice, ¿Llegaste a identificar comercio de sal de Puerto Rico en Bremen o Hamburgo? Muchas gracias a los comentarios anteriores. Saludos, Carlos. No, no aparece en la documentación la extracción de sal de Puerto Rico hacia Bremen y Hamburgo. Según la información que he encontrado, es para el siglo XVIII, que básicamente son los holandeses quienes están extrayendo de forma ilegal la sal. Pero para este periodo no, para este periodo no aparece. Pero también hay que hacer la salvedad del secretismo de el comercio hamburgues. Porque en la documentación hamburguesa, cuando revisamos los libros del puerto, nos dicen, este barco llegó procedente, supongamos, de Aguadilla, con mercancías. Pero, ¿cuáles mercancías? No especifica. Está el secreto y el celo que forma parte, por supuesto, del comercio de especulaciones, de intercambio que mantiene Hamburgo, que no nos permite observar, además de la información, si hay otros productos. Igual cuando las embarcaciones salen con mercancías, pero no son específicos en qué mercancías, cuánta cantidad de mercancías, porque esta información, recordemos que es privada. Las casas comerciales son entes privados que ellos resguardan sus archivos y no los entregan. Esa es la particularidad también de Hamburgo, que son casas y firmas privadas que no están en necesidad de entregar sus archivos porque son negocios privados familiares y, por supuesto, que no llegan a los archivos estatales. Pero, muy interesante la pregunta. Hay varios mensajes en los que la felicitan por su presentación y le agradecen, por supuesto. Ya con esto finalizamos la sección de comentarios y preguntas. Solamente me resta darle las gracias a la doctora Pacheco Díaz por su presentación, por su excelente presentación, por todas las respuestas, los comentarios, todo lo que aclaró en esta sección y a las personas que participaron a través del chat con sus comentarios y sus preguntas. Damos por finalizada la sección de preguntas y pasamos al compañero José Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, José. Muchas gracias, Magaly. Antes que nada, nuestro agradecimiento de parte de todo el personal del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico a la doctora Argelia Pacheco Díaz por haber aceptado la invitación a formar parte de este quinto ciclo de charlas organizado por nuestro centro en el marco del 75 aniversario de fundación. Pues ahora, Pacheco, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros acá virtualmente con el Centro de Investigaciones Históricas. A todas las personas que estuvieron con nosotros en la mañana de hoy, muchas gracias por haber sacado de su tiempo para compartir con la doctora Pacheco. Pueden siempre contactarnos a través del correo electrónico o a través de la página nuestra en la red social Facebook. Nuevamente, doctora Pacheco, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos eventualmente volver a compartir con usted en este espacio. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias a todos en el Centro de Investigaciones Históricas. Muy agradecida por la presencia y los comentarios de todos. Gracias, Josué.